Con este modelo de gobierno estamos saliendo adelante. Yo creo que no hubo ningún otro gobierno que se ha puesto realmente los pantalones, por así decirlo, y apoyar a lo que son las organizaciones sociales. Yo creo que apoyándolo a Scioli, a Cianini, sería un apoyo también a la presidenta que está dejando su legado. Yo creo que es fenomenal para todos nosotros, para todos los tupaqueros, más que nada tener una representante nuestra en el Parla Azul. Yo creo que ninguna dirigente ha llegado tan lejos. Y para mí, sinceramente, estoy acá, no es obligatorio, como dicen las gentes, siempre nos tiran con un caño. Yo vengo porque realmente lo siento, porque tengo la mentalidad bien puesta desde que está este gobierno, que se ha hecho obras las cuales puedo tocar. Sinceramente, la calidad de vida que hoy en el día tienen no es nada que ver con cuando yo era una niña. Me refiero al gobierno de Mene y a los anteriores, también estaban. Para mí, sinceramente, los gobiernos han cambiado después que entraron los Kirchner. Sinceramente, está, como dice para la gente, lo que se toca, lo que realmente uno lo disfruta. Tenemos mejor salud. Así que en ese sentido, sinceramente, de corazón, ¿viste? De corazón estoy acá. La gente tiene que pensar bien cómo está el tema ahora. Yo creo que ante todos queremos querer tener aumento para los jubilados, queremos tener muchas cosas, incluso salud, educación, pero ¿cómo se hace eso? Sinceramente, se hace eso luchando con este gobierno, porque lamentablemente con los otros gobiernos fueron palabras. Y yo creo que la gente no quiere eso. Yo, por lo menos, ya voy a cumplir mis 40 años y no necesito palabras, yo necesito hechos. Yo vinimos por el tema de apoyar por este nuevo, por este proyecto que siga continuando con Scioli, para que siga continuando con todo lo que logró Cristina y con lo que vamos a poder lograr ahora. Y este gobierno se ve bien porque apoya a la localidad de La Quiaca y ya no estamos olvidados como antes. Esto no es un acto más, sino que es un acto donde vamos a continuar con este proyecto nacional y popular que venimos juntos caminando con Néstor en un primer momento, luego con Cristina y ahora con el compañero Scioli y el vice, el candidato a vice, Zannini. Y bueno, es importante acá, un orgullo para nosotros los jujeños y para nosotros la organización, para todo tener a una representante de la organización Tupac Amaru, a nuestra compañera Milagro Sala, que está candidata para el Parlamento, para el Parla Sur, en el Mercosur, en el quinto lugar. Para nosotros los compañeros es un orgullo y por eso estamos, esto es una fiesta que va a empezar y bueno, no queríamos estar ausente. Con la expectativa de que Scioli se encuentre con esta militancia y que vea a la militancia de la Tupac que ha dado todo por sostener este gobierno nacional y popular y va a dar todo para ayudar a Scioli a ganar las elecciones y después a gobernar. Cristina dijo una vez que cada vez más nuestros gobernantes se parecen a su pueblo y bueno, la presencia de Milagro hoy en el Parla Sur y la presencia de Milagro en la legislatura de la provincia es expresar que el pueblo colla, el pueblo andino, la mayoría de nuestro pueblo argentino, el pueblo está hoy expresado en la candidatura de la Milagro y en la posibilidad de que Milagro siga expresando eso a nivel nacional. La primera, los primeros gran pasos los dio ese gran presidente, tuve el honor de acompañar Néstor Kirchner con todo el desarrollo, una agenda de gestión de nuestra presidenta Cristina y ahora con un país desendeudado, reindustrializado, tenemos la oportunidad de avanzar precisamente a lo que hemos reflejado en esta acta que tiene que ver con la diversificación productiva, con el desarrollo del espíritu emprendedor, de los recursos humanos, de un banco de desarrollo, de la economía popular, de ladrillos por ladrillos, las viviendas que se han construido para afianzar el pilar básico de la sociedad. La tenacidad de nuestra presidenta por dejarnos un país desendeudado, social y económicamente, pero lo más importante desde el punto de vista social y lo sabe muy bien Milagro que está aquí como parte de la cantidad de organizaciones que vienen hoy aquí a que le demos la tranquilidad y la certidumbre de no solamente cuidar estos avances y estos logros, sino fundamentalmente ahora seguir avanzando. Por eso hemos definido este acta de compromiso como base fundamental que tiene que ver con más vivienda, que tiene que ver con desarrollar la minería sustentable e industrial y sala para que aquí haya cada vez más trabajo. Gracias por ver el video.